Ando tomando de sentimiento Ando cantando pa' no llorar Por una pena que llevo dentro Que aunque soy hombre no sé aguantar Pa' que me sirve esta ingrata vida Pa' que me sirve sin tu querer Por lejos que andes habrá algún día Que hasta acordarte lo vas a ver Ay, 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 que haré yo con mi pena Pobre del hombre que en las copas llenas Se traga sus penas para no llorar Y pobre del hombre, compadre Solo te pido, prietita mía Que si te acuerdas de mi querer Cuando platiques con tus amigas Diles lo mucho que te adoré Me voy cantando, prietita querida Solo te pido en sinceridad Que sigas siendo mi fiela amiga Si quiera déjame tu amistad Ay, 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 que haré yo con mi pena Pobre del hombre que en las copas llenas Se traga sus penas para no llorar ¡Gracias!